Casi está ya superada la primera semana de la vuelta a las clases en las universidades y escuelas de enfermería. Este año han entrado más de 1.300 nuevos estudiantes del grado en enfermería en el curso de primero. Las prácticas son una parte muy importante en su formación y durante la Feria de la Salud de Moncada los estudiantes aprovechan para mantener los primeros contactos con la futura profesión que van a ejercer. Una profesión que lamentablemente tiene que hacer frente en no pocas ocasiones a agresiones verbales y físicas. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Las personas que fuman tienen 20 veces más probabilidades de sufrir cáncer de pulmón. En la Semana Europea de esta patología, CECOVA recuerda la importancia de la prevención y del trabajo de enfermería en la deshabituación tabáquica. De 2009 a 2013, los colegios de enfermería de la comunidad recogieron 123 denuncias por violencia laboral. Muchas de ellas se produjeron en los servicios de urgencias. Una jornada celebrada en Elche ha analizado las causas y cómo poner freno a estas agresiones. Conocemos en qué situación se encuentra el estudio epidemiológico sobre posibles casos de cáncer. En los trabajadores que preparaban fármacos biopeligrosos que está realizando el Hospital La Fe tras un requerimiento de inspección de trabajo. La mayor parte del alumnado de enfermería coincide. Esta es una profesión vocacional. Sin embargo, es la tercera titulación de más difícil acceso. En la Comunidad Valenciana existen ocho centros universitarios que imparten enfermería. A modo de ejemplo, hemos pasado el primer día de clase con los alumnos de primer curso de grado en enfermería de las facultades de la Universidad de Valencia y de la Universidad Católica de Valencia. Este año han entrado en primero de la titulación más de 1.300 alumnos distribuidos en los ocho centros universitarios de la Comunidad Valenciana que imparten enfermería. Empieza un día a día lleno de ciertos temores, pero también de muy buenas expectativas. Yo espero que vaya muy bien y que haya un buen grupo, que todo vaya adelante y salga todo perfecto, aprobemos todo. Es la carrera que más me gustaba, que creo que puedo ayudar a la gente y no sé, me gusta mucho curar. Enfermería porque el campo sanitario y eso me gusta mucho. Y el primer día bien, o sea, nervios y eso. Este año empezamos una nueva solicitud de máster de investigación en enfermería oncológica. El doctorado, que empieza a dar sus frutos ya, vamos de cara al segundo, el paso del segundo al tercer año y ya tenemos muchas tesis ahí en ciernes. Hemos puesto en marcha una doble titulación con nutrición, que empezó el curso pasado con los alumnos que teníamos matriculados en cursos superiores y este año se han llegado a matricular en ese grupo a 25 alumnos. Y estamos fomentando en los alumnos ese espíritu de investigación que necesita enfermería. Acercar la salud a la población, este es el objetivo que cada año tiene la Feria de la Salud de Moncada. En ella participan asociaciones de pacientes y profesionales. En ella han estado presentes también miembros del Centro de Salud de Moncada y de la Universidad Cardenal Herrera CEU, alumnos y profesores. Todos ellos, unos y otros, han organizado diferentes talleres, como por ejemplo, cómo prevenir los efectos del sol o cómo realizar una correcta vuelta al cole para que los más pequeños no noten el cambio. Tenemos, y era poquito así, daros información sobre las diferentes especialidades que tenemos aquí en el Centro de Salud. Bueno, os conocemos porque somos de Moncada. Sí que tenéis una unidad de lactancia muy buena, que se han dado un premio hace poco y todo eso. Así han aportat informació a la población sobre diferents temes relacionats amb la salud. Entre ellos, les adicciones. La UCA es la Unidad de Conductos Addictives y lo traguemos así en la Fira porque es una realidad que cada vuelta hay consumos de droga, de alcohol y es para hacer prevención. Hay datos de información sobre los métodos anticonceptivos, sobre la prevención del cáncer del cuello de l'útero y sobre todo la prevención de las infecciones de transmisión sexual. I de sol han parlat també les profesores i alumnes d'infermeria de la Universitat Cardenal Herrera-Zeu de Moncada, que han estat presents també a esta fira. Asimetría, bordes irregulares, color que cambia, diàmetro mayor de 6 milímetros, una evolución que va cambiando, una peca que cambia, que pica, que sangra, eso no es bueno, hay que ir al dermatólogo. Però també se han donat consells per a una bona tornada a l'escola. Por una parte, todo lo que es higiene, que está relacionado con los piojos, el lavado de dientes, la ducha, las uñas, que es muy importante. También la alimentación importante en la salud, ¿verdad? El ejercicio físico, incluyendo temas de cómo deben preparar los niños para el ejercicio físico, insistirles mucho para que no haya lesiones. Una molt bona forma per a que els futurs professionals comencen a exercir l'enfermeria. 82 de cada 100.000 persones en Espanya padecen càncer de pulmón, una afecció muy relacionada con el consumo de tabaco. Y el 85% de las muertes relacionadas con el cáncer de pulmón se produce en personas adictas a los cigarrillos. Dejar el hábito es la mejor manera de prevenir este carcinoma. Así, CECOBA recuerda que se evitaría también la aparición del cáncer de pulmón en personas expuestas al humo del tabaco que no son fumadoras. La presencia de profesionales de enfermería en los programas de deshabituación tabaquica, así como en las unidades de conductas adictivas, UCA, en las consultas hospitalarias y en los servicios de prevención de riesgos laborales, son necesarios para promover entre la población española el abandono de la adicción al tabaco. La enfermería escolar también es fundamental para desarrollar políticas de prevención y educación, necesarias para evitar que los adolescentes caigan en este hábito. ¿Puede la enfermería con su trabajo ayudar a conseguir la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud? A esta pregunta responden las primeras jornadas nacionales sobre repercusión económica de los cuidados. Se trata en definitiva de acreditar la contribución de las enfermeras no sólo a la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas, también a la prosperidad económica de la sanidad. Para ello, se ha contado con un amplio abanico de ponentes nacionales e internacionales, enfermeros expertos en gestión que debatirán y expondrán cómo la enfermería es una fuerza para el cambio del modelo asistencial, poniendo en valor la participación de estas profesionales en la adopción de decisiones y en la elaboración de políticas en los servicios de salud. El CECOBA trabaja en un documento con propuestas de mejora de la regulación vigente de la Bolsa de Trabajo de la Consellería de Sanidad. Con este tema arrancamos el bloque de breves de esta semana, un documento que forma parte de un informe profesional sobre las diferentes bolsas de trabajo del Sistema Nacional de Salud. Este documento se ha ofrecido a los colegiados para que puedan realizar sugerencias para incluir en el mismo. El Sindicato de Enfermería SACHE ha pedido a la Consellería de Sanidad que amplíe la reducción de jornada para los trabajadores con hijos con cáncer u otras patologías graves. Hasta el momento, la Consellería de Sanidad permite que los trabajadores, en estos casos, reduzcan su jornada a la mitad sin deducción de retribuciones. Sin embargo, el sindicato pide que se incremente el porcentaje de reducción hasta el 99% de la jornada laboral. Vila Real acogerá el próximo 27 de septiembre la quinta marcha solidaria por la salud mental de la Fundación Primavera. La marcha se iniciará con una concentración a las 9 y media en la Plaza Mayor de Vila Real, donde se repartirán las camisetas conmemorativas de lacto y botellines de agua. La salida será a las 10 de la mañana. Los tickets pueden también adquirirse en el Colegio de Enfermería de Castellón. El Grupo de Trabajo de Terapias Naturales del Colegio de Enfermería de Castellón organiza el próximo 2 de octubre a las 5 de la tarde en el Hospital La Plana de Vila Real una conferencia sobre medicina integrativa. Una conferencia a cargo del doctor Barnosey, presidente de la Asociación de Médicos y Terapeutas. 11 de cada 100 trabajadores asegura haber sufrido violencia en el trabajo. El de la enfermería es uno de los colectivos que más violencia laboral padece. De hecho, el 84% de las enfermeras asegura haber sido víctima de violencia física o verbal. Son datos ofrecidos en la jornada Stop Agresiones, celebrada en el Hospital del Vinalopó, donde se han analizado las causas de la violencia y se han hablado de medidas para atajarla. La mayoría de enfermeras consultadas aseguran que las agresiones verbales proceden del exterior, de familiares de pacientes descontentos con la atención recibida, pero también dentro del propio trabajo por parte de compañeros que en muchos casos son médicos. Desde 2009 a 2013, los colegios de enfermería de la comunidad han recogido 123 denuncias por violencia laboral. Muchas de ellas se producen en los servicios de urgencias. Sufren más las enfermeras y ahora mismo nos estamos dando cuenta que están empezando a sufrir más aquellas profesiones donde hay más género femenino que género masculino. El servicio de urgencias lo dicen las propias palabras. Es una urgencia y el familiar viene un poquito atacado. Entonces, ante ello, para eso estamos nosotros los profesionales, para decirles, bueno, aquí se le va a atender en tiempo y forma, como bien he dicho antes. La preparación de medicamentos considerados biopeligrosos en las unidades de UCI y reanimación del Hospital La Fe de Valencia llevó a inspección de trabajo tras una denuncia del Sindicato Comisiones Obreras a pedir al centro la elaboración de un estudio epidemiológico. El objetivo de este estudio era conocer si existen entre los trabajadores de estas unidades casos de cáncer que puedan estar relacionados con la preparación de estos medicamentos fuera del área de farmacia. Esto fue en julio, dos meses después. Conocemos en qué situación se encuentra. Si eso lo obtuviéramos, pasaríamos a una segunda fase del estudio con los pacientes ya seleccionados para tratar de investigar de forma exhaustiva. Una investigación para la que se recopilan datos de 2.115 enfermeras y auxiliares que trabajan o han trabajado en la UCI y reanimación del centro. Vemos si anteriormente también han estado en otros servicios donde manipularan ya peligrosos por el tiempo de exposición. Les preguntamos también hábitos que puedan tener en su vida cotidiana porque todo se suma. Este estudio es un requerimiento que hizo inspección de trabajo a este Departamento de Salud el pasado mes de junio tras la denuncia interpuesta por Comisiones Obreras. El sindicato alertaba del peligro que para la salud de las trabajadoras suponía preparar estos fármacos en las mismas unidades de UCI y REA. Las que van en viales y en ampollas. A la rotura de esas ampollas se puede crear un aerosol o se te puede caer. Desde el hospital inciden en que desde el pasado mes de agosto todos los medicamentos calificados como biopeligrosos se preparan en farmacia en estas salas blancas. Además de estos citostáticos hay otros productos que hay una clasificación que la NAYOS que clasifica de biopeligrosos que es un organismo internacional que aconseja o recomienda que determinados productos como inmunosopresores, antibióticos, también antivirales o antiepilépticos se puedan realizar en estas salas. El personal tiene por supuesto que utilizar los equipos de protección individual que serán distintos según en el lugar de trabajo que proceda dentro de las salas blancas ya que también trabajamos para preparar nutriciones parenterales o biopeligrosos. Esta elaboración se tiene que acondicionar y etiquetar y pasará a ser validada por un control de calidad por la coordinadora y el personal de enfermería que están en la zona C. Este personal también tiene que llevar los equipos de protección individual. A pesar de todo medicamentos como la fenitoína siguen preparándose directamente en las unidades en determinadas circunstancias. La fenitoína es de utilización terapéutica y las primeras dosis hay que prepararlas aquí. Entonces contamos con todas las medidas de seguridad tenemos sistemas cerrados y tenemos una campana de extracción local con filtro EPA. Sin embargo, Comisiones Obreras recuerda que la preparación de medicamentos biopeligrosos fuera de la unidad de farmacia ya se hacía en la FEDE Campanar. De hecho, inciden en que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia donde se condena al hospital por no proteger a una enfermera en 2013. Ahora las medidas de prevención ya están cambiando y falta esperar a conocer los resultados de la fase preliminar del estudio epidemiológico que se está elaborando. El sedum telephium, también conocida como planta sacadora porque se usa en muchos casos para sacar las pinchas que se hayan podido quedar en la piel o extraer los callos, es una planta muy habitual en las viviendas. Profesionales de enfermería nos muestran cómo utilizarla de forma terapéutica. Un vídeo que podéis ver íntegro en la sección Terapias Naturales de nuestra página web. Elegir una hoja bien y entonces coger el alcohol de quemar o alcohol etílico, da lo mismo, para poder quitar la primera capa de la cara de la hoja porque es la que vamos a utilizar. Cuando notemos que la hoja ya está bastante caliente vamos a intentar quitar la primera capa, que ya hemos quitado la primera capa y ya está lista para utilizarse. La aplicaremos sobre la herida o sobre el acceso y luego nada, lo cubriremos con un apósito simple y lo dejaremos actuar 12 horas como mucho. Antes de despedirnos queremos recordar que el próximo lunes 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una patología que afecta a cerca de 44.000 personas en la comunidad y que requiere cuidados profesionales. La Confederación Española de Asociaciones de Pacientes y Familiares ha lanzado una campaña. Nos invitan a utilizar la etiqueta Haz que este gesto se pegue en las redes sociales y contribuir así a que no se disipe la lucha contra el Alzheimer y la crudeza de esta patología ha pasado el 21 de septiembre. Nosotros queremos contribuir a esta campaña y os animamos también a hacerlo. Lo hacemos colocando este post-it. Haz que este gesto se pegue. Volvemos el próximo viernes con más noticias. Feliz semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!